Con el gusto de siempre, señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero. Y nos vamos rápido con la información. Gigantes con difudo Orizaba se alza con la victoria contra un equipo de Oaxaca dentro de la Liga Nacional Escochabán, categoría sub-11. Con esto están terminando en el primer lugar y que bueno, pues están ya con el propósito firme de estar en la liguilla. Platicamos con el director técnico, Juan José Serrano Coache, y nos habla para TV Deportes. Se cierra el torneo, bueno, tenemos un partido todavía pendiente contra Tecamachalco, entonces esperemos que igual se obtenga la victoria. Nos ha dado, ahorita les decía yo a los chicos, el orden, la disciplina, la actitud y un digno rival Oaxaca. Se juega muy bien de los partidos que nos gusta, porque nos exige, porque nos hace ver también nuestros errores. Pero pues hoy disfrutamos este partido que me tenía a lo mejor no preocupado, pero sí concentrado en sacar un buen resultado. Ahora, como decías, se piensa ya en la liguilla, será otro torneo. Es otro torneo, le digo a los chicos, hoy disfrutamos, hoy todo lo que a lo mejor nos ha pasado, cosas favorables, cosas tal vez a lo mejor no tan favorables. Hoy lo disfrutamos y pues ya como les dije, a prepararnos para la liguilla, para ser campeones, porque todos los equipos van a estar durísimos. No va a haber equipo que sea fácil, aunque la hayamos ganado, todos van a ser muy duros y a trabajar al doble también. Así que vamos a seguir muy de cerca a estos chavos que están haciendo un buen papel y sobre todo que se perfilan como ser los favoritos para ser campeones de la categoría Sub-11. Siguiendo con más información, seguimos con las transmisiones de la Universidad de Orizaba y ganan en un partido muy importante contra la UMA UDO en la jornada número 17 de la Liga Premier Orizabeña de Fútbol. El marcador fue tres goles a dos, muy apretado en los últimos minutos, consigue la victoria la Universidad de Orizaba. Mi compañero Cristian Martínez platica con las jugadoras. Adelante Cristian. Gracias, Toño. Y bueno, pues me encuentro con las protagonistas del partido. En esta ocasión me encuentro con Sara. Sara, un gran partido que se llevó a cabo. Sí, pues fue un gran resultado que queríamos, que veníamos trabajando todo el equipo desde ya muchas jornadas atrás. Y gracias a Dios se dio y pues seguimos adelante. Y por supuesto también me acompaña Sveidi. Sveidi, gran juego, gran encuentro y terminan ganando al cierre. Sí, ahora sí que era lo que esperábamos porque en el primer tiempo pues no habíamos jugado muy bien, pero en el segundo ya nos recuperamos, que era lo que necesitábamos. Vimos un cambio en la parte complementaria. ¿Qué fue lo que les dijeron en el banquillo para el segundo tiempo, Sara? Nada, pues a veces hay que ser un poquito más fuertes en ese sentido y pues que tenemos que tener un poco más de actitud, ¿no? Esa que nos caracteriza como equipo. Y pues nada, fue borrón y cuenta nueva. Salimos a darlo todo y pues se nos dio el resultado. Algo importante, Sveidi. ¿En algún momento pensaste que ya no podían ganar porque estaba 2-2 cerrado y ya estaba en el minuto 42, 43 del agregado? Pues ahora sí que se gana hasta el último minuto. Bueno, jugamos hasta el último minuto y hay que pelear hasta lo más que se pueda. Ahora sí que el partido termina cuando el árbitro silba. Perfecto. Y bueno, Sara, por último, ¿a quién dedicas esta victoria y tus dos anotaciones? Bueno, el día de hoy justamente creo que coincidió bastante en un día muy especial y lo dedico a alguien que ya no está aquí, a Juan. Y pues para él. ¿Quién es Juan? Él, mi tío, fue llevado. Hoy era su cumpleaños. En paz, descanso. En paz, descanso. Dos goles que llegaron hasta el cielo. Sveidi, ¿te toca una anotación? Sí, bueno. ¿A quién se la dedicas? Ahora sí que a mi mamá, bueno, porque antes iba mucho a mis partidos, pero ahorita ya no viene. Ya no puede venir porque aparte está lejos y todo eso. Bueno, es que no soy de aquí, soy de Potrero Nuevo. Saludos hasta Potrero Nuevo, saludos hasta el cielo. Regreso contigo, Toño García. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, siguiendo con más información, se está conformando la selección Orizaba MX, que estará jugando el partido contra la leyenda de los tiburones rojos de el Veracruz. El director técnico, el doctor Joaquín Ortiz, un experimentado dentro del fútbol de nuestra región de las altas montañas, platica con TV Deportes sobre cómo se está conformando esta oncena de la región de Orizaba. Así es, estamos tomando el compromiso con mucha responsabilidad. Se está conformando un equipo 100% competitivo porque lo importante es que den un buen espectáculo, un buen rendimiento dentro de la cancha para que así se corresponda al apoyo que nos brinde la gente. Hemos visto que han seleccionado a hombres que jugaron segunda, tercera división en su gran momento. Así es, pues decimos que el fútbol nos une. Muchos nos volvemos a reencontrar a este nivel ya después de varios años, pero con gusto vemos que se conservan en forma y que tienen también el sueño y el deseo de regresar y conjuntarse nuevamente para compartir el gusto por el fútbol. También siento yo que esto es un reconocimiento hacia su trayectoria, después de dirigir a equipos profesionales. Hoy también le hacen un reconocimiento a usted. Bueno, lo tomamos como una invitación con gusto y al saber que es un proyecto serio, pues venimos a sumarnos a esto. Pues hoy estamos activos, estamos en la jugada como decimos. Llegará algún día otra oportunidad más allá, pero en este momento vamos a dar todo nuestro apoyo y todo lo que podemos brindarle de conocimientos a los muchachos para que se conforme mejor el equipo y dar buen espectáculo. También platicamos con el organizador del evento, el profesor Joel Rodríguez Alcántara, quien bueno nos dice que este equipo va a ser protagonista, porque además no solo habrá un partido contra las leyendas de los Tiburones Rojos, sino también hay planes importantes para este equipo de Orizaba. Rama varonil y femenil. Te quiero adelantar que ya se está gestionando otro intercambio con leyendas de las Pumas de Lunán, que vendrán entre el 15 y el 17 de septiembre, pero ellos ya traen otra generación ya un poquito más grande. Ahí trabajaremos con una selección de super máster y 58 años y más, que comprende de 50 a 60 años, de acuerdo a la categoría. Así que bueno, señoras y señores, la invitación está para que ustedes estén pendientes de nuestro programa todos los martes a partir de las 8 de la noche, a través de TVO Canal 80 el estreno, a través de nuestras redes sociales también está presente el programa. Tendremos lo mejor del torneo Seiko de Natación 2022 que se realizó hace algunos días. Llegamos así al final de este espacio. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima.